¿Puedo tomar una foto, por favor? ¿Puedo empezar? Yo conozco perfectamente a mi hermana Alex, ¿tú puedes todo? ¿En serio? O sea, ni siquiera va por ahí Ya fue a verlo Toda la roja ¿Por qué hasta ahorita decidiste venir conmigo? Estoy enamorado de ti, pero neta estás muy mal Esa es estrella Esa es la que hace como un romo con las de lado Esa es la estrella del amor Fue el peor día de mi vida Sí, no, por eso tengo que venir hasta casa, a tu trabajo, a sacarte y todo Por favor, por favor, por favor Ok, 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 ya Alex, por favor ¿Qué tal, Gustavo? ¿Usted llora? Sí, lo traje yo Ok, ok ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Gustavo ¡Gracias! ¡Gracias!